Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Soñoro de Historias Rockeras y estamos en la segunda parte de nuestra entrevista con Rafa Baza de RafaBaza.com. Él es un periodista español que cubre música extrema, hard rock y todo lo que tenga que ver con rock duro desde España y que tiene cierta acogida en Latinoamérica. Estamos sentados hablando de muchos temas y sin mucha más introducción, aquí sigue la segunda parte de esta entrevista. Lo que ponían en la MTV, en aquel programa mítico que hacía Vanessa Warwick, que seguramente los más viejos de lugares verían en la MTV, Headbanger Ball. Que en Latinoamérica, o por lo menos en el lado de Estados Unidos, lo hacía un amigo de los Gunners, ¿no? Ricky Rackman. No sé si antes lo hacía otra persona. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí. En la parte europea lo hacía Vanessa Warwick, que fue... Creo que ya no está casada con el cantante de los nuevos Phil Lisi. No recuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero lo que te quiero decir es que, claro, no era tan fácil en España, que es Europa, hacerte con una copia de los primeros discos de las bandas de Saxon o de Iron Maiden. No era tan fácil, no era tan fácil. Me imagino que en Latinoamérica, lo digo con todo mi cariño y todo mi respeto, sería... Si aquí era muy difícil, en Latinoamérica sería poco menos que imposible. Con un primer disco de Anthrax o con un primer disco de... No sé, de Iron Maiden o... O con el mismo Back in Black de ACDC, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, por ejemplo. Es un tema... Por ejemplo. Es un tema, Rafa, porque hoy que tenemos... Hoy que cualquier persona que lo quisiera podría tener un disco duro lleno con toda la música heavy, la buena y la mala, o toda junta, al mismo tiempo, en aquellas épocas, no existía... Era una especie de secreto de una comunicación telepática donde cae el disco y si el disco era bueno, todo el mundo se enteraba sin tanta cercanía. Era muy extraño. Yo, por ejemplo, yo soy de Barranquilla, una ciudad que no es la capital de Colombia y en el año 84 había algo de radio pop, pero era en el colegio donde uno de los estudiantes, generalmente el que había perdido años, uno o dos años, el mayor del curso, el que tenía un cassette y ese cassette acababa con la cabeza de todo el mundo. Ah, claro, claro. Por supuesto. Pero vamos a hablar del presente, Carlos. No sé si el término abuelo cebolleta, alguien lo entiende allá en Colombia, pero no seamos tan mayores hablando de las cosas. Ya te digo, como yo antes te he comentado, yo vivo el presente y el futuro y aparte que es mi trabajo, es mi pasión. O sea, yo quiero saber qué hace mañana Orphanetland, por ejemplo, o qué hace, o cómo suena el nuevo tema de Robin Macaulay. El nuevo de Slipknot, cómo va a sonar. Claro, claro. O el disco de Todd La Torre, el vocalista de Queen Reich, o a qué va a sonar The End Machine, o sea, o lo nuevo de Cannibal Cops. Está muy bien haber vivido aquella época los primeros The Zeppelin, los primeros Genesis con Peter Gabriel. Claro, claro. Para muchos oyendo no les diría mucho. No, claro, claro, claro. Pero yo vivo el presente, ya te digo. O sea, y como antes he dicho, fácilmente hace más de 10 años que no escucho ese tipo de música, pero seguramente no es por falta de ganas. Es porque me interesa más lo que hay ahora y lo que va a haber mañana que lo que hubo hace 30 años. Rafa, ¿tu amor por la música hoy es el mismo que el de hace 40 años? Es mucho más. Es mucho más. Y hay mucha más música. Por supuesto. Bueno, quiero preguntarte hoy a hoy, 2 de abril, en el momento en que grabamos, 10 artistas que digas que son tu espacio musical, que dices, esto es para presentar, esto es la locura, esto es increíble. Pero de lo que está saliendo, de lo que va a salir, o de lo que me ha marcado. De lo que tú digas. Ahora no estoy hablando del pasado y me encanta que quieras hablar del presente. Pero al día de hoy, en tu mente... A ver, Carlos, es algo que yo pregunto mucho en mis entrevistas a algún músico. Ahora estoy haciendo un ciclo de voces del rock y del metal y estoy hablando solo con cantantes que cantan en español, en castellano. Y a todos les pregunto por sus influencias. Y bueno, pues sí es cierto que no me dicen de entrevistarme a mí porque yo no soy músico. Yo, al fin y al cabo, soy un comunicador. Pero... Es un amante de la música. Sí, no hace mucho que me preguntaron por mis bandas favoritas. A ver, en cuanto a heavy metal, para mí es muy difícil elegir una banda. Pero sí, tengo que elegir una porque ya me vayan a matar y me digan, elige. O sea, tiene que ser a muerte. Me quedo con Judas Priest. Para mí Judas Priest son el heavy metal. Luego hay muchas bandas más. O sea, está Saxon, está Iron Maiden, está... mil bandas. Ok. Pero para mí el heavy metal son Judas Priest. Metal extremo. Carcas. Carcas es una banda que me pone enormemente. Me gusta muchísimo. Hay muchas bandas buenísimas. Pero quizás una de... Si me tengo que dar con una, me queda con Carcas, por ejemplo. Hard Rock. King Cobra, Dokken. Los primeros... Dokken, King Cobra, que fue una banda esporádica que solo duró unos años. Claro. El grupo de Carmine Apice. Sí, dejámoslo ahí. Dokken, por ejemplo. Anderloch and Key. Para mí es un discazo. Queen Rike. Es otra banda favorita de toda mi vida. Estamos hablando de Operation Mindcrime o de Empire. que me parecen dos obras maestras. Hard Rock Melódico. Journey, Kansas y Foreigner. Tres de mis favoritos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que es bastante obvio. Por sus canciones. Por su magia. La hermosa música, sí. Por su forma de componer y de transmitir. Kansas de la locura. Pero bueno. Pero bueno. Grupos nuevos. Eso. Hay un poco de todo. Yo qué sé. Los nuevos Nervosa con Diva Satánica al frente. Me parecen geniales. Increíble. Esa contratación, esa unión que hubo ahí. Muy pilo. Un marciano de la música como Steven Wilson me parece un genio. Aunque no hace metal. Hace, bueno, una mezcla extraña musical que a mí me atrapa y me atrae mucho. No sé. Five Finger the Punch es una banda de las nuevas. Lambert God, por ejemplo, es otra banda nueva. Nueva. Llevan ya años, pero digamos que son de la nueva jornada del metal. Nueva Guardia, sí señor. Sí, a mí son grupos que me atraen mucho. Bueno, el power metal no es algo que me haya matado. Pero Power Wolf, por ejemplo, de lo nuevo, me parecen muy interesantes. Sabaton, parece que la gente joven se mueve por ellos, mata por ellos. A mí no me parecen tan geniales, pero me parecen una buena banda, que se preocupan mucho por el espectáculo, por los fans, por estar ahí. No sé, pero vamos. Halloween, que hoy además se publicaba el videoclip. Lindo video y buena canción. Sí, sí, bueno, yo tengo además muy buena onda con ellos, con todos, hasta con Michael Weikas, que es un tipo muy, parece, parece que es muy introvertido, pero luego es un, como decimos aquí, es un cachondo, es un tipo divertido. Es un personaje genial. Sí, 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 sí. Y bueno, pues no sé, hay mil bandas. Y de las de aquí, de las de España, pues... Eso quería preguntarte. Carlos, todos son amigos, entonces, son amigos, pero entiéndeme, no tengo amigos en la música, porque los músicos viven en su planeta, los promotores en el suyo, los periodistas en el nuestro, cada cual vive en la misma galaxia, pero en diferentes planetas. Y al final todos estamos en esa galaxia conviviendo, ¿no? Y bueno, yo no tengo amigos de irme de vacaciones con músicos, yo no quedo a comer los fines de semana con los músicos, ni quedo a emborracharme con los músicos. Pero sí comparto horas de mi vida por trabajo y, evidentemente, hay grupos que me gustan más que otros. Pero bueno, la lista es muy larga, muy larga. O sea, Avalanche es una banda que a mí me gusta muchísimo. Imagínate. Imagínate, con Alberto Rionda, con sus cantantes. El último disco de Avalanche, impresionante. Estoy sorprendido. El secreto, el secreto, sí, sí. Gran disco. Qué buen álbum. Muy bueno. Gran disco. Y ahora veremos con el nuevo cantante, con este chico brasileño que está viviendo en Madrid. Hay un gran desafío, ¿no? Sí, bueno. Yo escuché cosas y te puedo decir que el tipo va a funcionar. Va a funcionar muy bien. World Cry es una banda que también me gustó mucho. Mago de Oz es una banda que me gusta mucho, sobre todo de Gaia 2 para acá, hacia la actualidad. Saratoga, no sé, de las nuevas bandas. Hay un grupo de desmetal melódico muy tipo Ark Enemy. Por cierto, se me olvidó mencionar esa corriente. Ark Enemy, por ejemplo, es una banda que me mata. Y que viene a Carcas, ¿no? Uno de ellos. Sí, sí, efectivamente. También Épica, que vi allí y presenté en Colombia en tu festival, en el Metal Dungeon. También es una banda que me gusta mucho, ¿no? Pero de lo nuevo de España hay un grupo que se llama Death's Legacy, que hacen desmetal melódico, muy en la onda Ark Enemy. Es una banda muy nueva, buenísima. Bueno, y por supuesto, Angelus Apatrida. Eso te iba a preguntar. Son brutales. Son muy buenos. Son uno de los grupos internacionales más grandes que hay en España. Y Lords of Black. Lords of Black, la banda de Ronnie Romero y Tony Hernando, también es seguramente una de mis bandas favoritas de este país. No sé por qué fantaseo un poco, ¿sabes? Con Angelus Apatrida. No sé por qué me recuerda a aquella época, no al comienzo de Sepultura, pero ahí como en esa mitad donde todavía tocaban Trash. Ojalá pudiera haber cierta onda de la gente como así. No sé por qué. Tal vez porque aquel concierto es allá en España. Pero esta es una banda muy interesante, ¿no? Angelus Apatrida. Tocaron allá en Colombia, en el Rock al Parque, ¿no? Sí, no estoy mal. Claro que sí. Claro que sí. Pero son muy buenos. Es de los pocos grupos que he visto recientemente en directo. Muy profesionales. Dieron un concierto con medidas de seguridad, con medidas... Ah, ya están tocando. Anticovid. Sí, sí. Estuvieron tocando en Madrid y, bueno, nos patearon el culo a todos, el trasero a todos, pero de forma fulminante. Han hecho un disco que se llama Como Ellos, porque cumplen 20 años. Imagínate. Que es una banda que hace muy poco fue que llegó a Colombia, entre comillas, por decirlo así. Ellos se comunicaron con el país no hace cinco años. Sí, además yo recuerdo en mi época que yo viajaba a Colombia gracias a gente como tú que confió en mí, que hablaba con un amigo de allá, con Juancho Munevar, que le hablaba de Angelus Apatrida y me miraba como diciendo, ¿quién son esos? ¿Y eso que Juancho... ¿Y eso que Juancho está a teatro? Sí, pero él es más power metalero, es más del radio Halloween, Blind Guardian, todas esas bandas, ¿no? Pero quiero decir que aquí en España ya eran un grupo muy importante y muy bueno, muy bueno en directo sobre todo. Y en Colombia, en México, apenas les conocían. O sea, increíble. En México pasó lo mismo. Todo el mundo estaba con Mago, con Ángeles del Infierno. ¿Todavía? Sí, sí, sí. No, no, pero estoy hablando hace siete, ocho, diez años. Sí, claro. Y nadie conocía a Angelus Apatrida. Y ya te digo que estaban pateando culos aquí en España y en Europa. Lo que pasa es que el género también, el género es una banda un poco más pesada de trash. Estamos acostumbrados al alemán y al americano. Y pues, y en Colombia, por ejemplo, hay un festival que se llama Bogotrash. Es decir, el trash es un género inmortal. Ni siquiera el roundup puede con el trash. Y la idea de una banda española, pues era, era, fue una sorpresa. Pero eso es una banda que lo hace, que lo hace muy, pero muy bien. Sí, 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 sí. Sin duda, sin duda. Aparte yo lo he hablado muchas veces con ellos. Tengo muy buena onda con todos ellos. Y les digo, y les digo, ustedes son de los que hacen un, dos, tres, empiezan a tocar y ya está. O sea, no hace falta nada más. Sí, sí, sí. Muy profesionalista. Da igual que el, da igual que el equipo no suene bien, da igual que el escenario, el piso esté lleno de agua, da igual que nieve, que, que, que haga frío, da igual. Ellos empiezan, un, dos, tres, y matan. O sea, desde el primer, desde el primer, un, dos, tres, hasta el último. ¿Y por qué? Pues no sé. Pero eso sí. Qué bueno. Eso sí. Y Lords of Black, Lords of Black, en otra onda. Imagínense ese cantante. Son otra bandaza impresionante que yo recomiendo a los fans colombianos y latinoamericanos que no se pierdan, no se pierdan. Creo que todavía no tocaron allá, pero es una banda apasionante, es una banda impresionante. ¿Qué me dices, Rafa, qué me dices de Adventus? El nuevo álbum. Adventus, Adventus. A ver, a mí el disco me parece muy interesante. Yo les tengo mucho cariño a todos los que forman parte de Adventus. Y yo pensé que a lo mejor a los fans de World Cry, por lo de Víctor García, no les iba a terminar de gustar. Porque es otra cosa. Pero me alegra, me alegra que haya cautivado a tantos fans de World Cry. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque Adventus es más musical. Tiene unas armonías mucho más ricas, mucho más atractivas. ¿Qué significa eso? Pues que los fans que les gustaba World Cry hace 10 años han crecido, han evolucionado, han aprendido. Y ahora les encanta Adventus, que es otra cosa, aunque tiene muchas raíces, porque hay mucha gente de World Cry y está gente de Avalanche y demás, que ha evolucionado y ha aprendido con el paso de los años y ha perfeccionado su nivel musical, al igual que los fans. O sea que me alegro muchísimo que sea una banda atractiva para mucha gente. Es increíble. Yo lo escuché con detenimiento y lo único que siento es que la firma de la voz de Víctor García es indiscutible, que se nota a kilómetros. Y pues es difícil para uno como conociendo y admirando su voz decir, wow, ¿sabes? Es un tema, pero qué bueno poderse reinventar, darse esas oportunidades, esos riesgos. Se nota que a esas personas les encanta la música y bueno, qué sorpresa Ramil, ¿no? Impresionante. Bueno, yo ya conocía a Manuel Ramil y es un genio, es un genio. O sea, hay músicos, hay intérpretes, hay cantantes, hay artistas y hay genios. Entonces Manuel Ramil es un genio. Él estuvo en Colombia con Avalanche. Él creo que está todavía en Avalanche, ¿no? Sí, claro, claro. Esa parte de que estos artistas tan importantes, porque no solamente está Advento, sino hay otra banda por ahí donde él está con unos integrantes de Mago. ¿Cómo se llama esta banda? Alderán. Él también está ahí como compositor y a la vez está en Avalanche. Eso es una realidad que al verla digo, wow, no solamente es un genio como tú lo dices, sino que todas estas personas tan importantes le dan a él este, es decir, se apoyan en él para todo esto. Claro, gracias. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Un momento que tengas en la mente. La primera vez que me escapé de la escuela para ir a un local de ensayo. ¿Que temblaban las piernas? Sí, de que no me descubrí a mi madre, que luego al cabo de los años descubrió donde yo iba a escuchar música y a fumarme aquellos cigarros de la risa que me fumaba con 15 y 16 años. Me acuerdo que llegó con la escoba, ¿sabes lo que es la escoba, no? Lo de barrer. Sí, claro, la misma que hay acá. Bien, ok. Llegó casi con la escoba a partirme las costillas porque estaba con gente indeseable. Lo que no supo mi madre es que yo también era un tipo indeseable. Pero sí, bueno, pues el momento fue ese. O sea, fue el de repente encontrar mi propio yo musicalmente hablando. Y evidentemente, bueno... Encontrar tu vida ahí, ¿no? Ese momento, sí. Porque he visto tantos conciertos, Carlos. He vivido tantas anécdotas. He escrito tantas cosas. He pinchado tantos discos. He hecho tantas fiestas. Que es que, si me preguntas sobre ello, es imposible elegir un momento. Pero por eso elijo. La primera vez que yo me escapé del colegio, de la escuela, para descubrir lo que era que me temblaron las piernas escuchando un grupo de rock en un local de ensayo, en un estudio de ensayo. ¿Todavía sientes esa emoción cuando vas a ver o a escuchar a un artista que te gusta? Claro que sí. Es que si no, yo sería algo falso, algo irreal. O sea, yo... Ya te digo, el último concierto, porque ahora hay muy pocos, muy, muy pocos, he ido a cuatro conciertos en un año, conciertos con medida de seguridad, con mascarilla, distanciamiento social... Bueno, ya sabes la gente lo que es eso durante todo este año y espero que no nos quede mucho. El último concierto que fui, hasta el momento, fue a ver a Ángel Usapátrida. Y claro que me lo pasé en grande. Claro que disfruté. Sí. O sea, cuando tocaron Industrine Aid, Industrine Aid, del nuevo disco, vibré, o sea, me emocioné. Por eso es uno de mis temas favoritos del nuevo disco de Ángel Us. ¿Verdad que cantan en inglés? Sí, señor. Sí, sí, claro, claro, claro. Cantan en inglés. Sí, sí, efectivamente, como Loxopac. Vi que publicaste en tu canal de YouTube, pero bueno, hace un tiempo, un video de Runa Nueva, ¿no? De la banda de Carlitos y de... Y de Frank. Frank, Frank, sí, sí, sí. Bueno, es una banda que está ahí, ellos ya no están en Vago de Oz y tienen todo por demostrar. Pero no me gustó mucho el concierto y me explico. Me explico y son grandes amigos y les quiero muchísimo. Pero pienso que si dejas de estar en un grupo es para hacer tu música. Y hacer versiones del grupo donde ya no estás creo que no es la llave del éxito. Creo que como, por ejemplo, hizo Rob Halford cuando salió de Judas Priest y fundó Fythe, ellos hacían canciones. Yo lo vi por primera vez en la primera gira de Fythe, me viajé fuera para ver a Rob Halford en solitario, y hacía sus canciones. Y creo que tocó un tema de Judas Priest como mucho. Eso es realmente lo que yo les aconsejaría a mis amigos Frank y Carlitos, que hagan material propio. Me dijeron, ya, pero teníamos que tocar y no teníamos otras cosas, todavía no hemos grabado el disco completo. Yo hubiera esperado un tiempo hasta tener 12 canciones propias. Y claro que tienes que tocar temas, canciones, rolas de tu anterior banda, pero como fin de fiesta. Pero no todo el concierto, interpretando temas de la banda que ya no estás. Es que el tema Mago de Oz es tan particular. Mago es una banda que tiene un catálogo tan extenso y que decidió hace años cambiar su rumbo, o no cambiar, sino simplemente ir a la vanguardia de la manera como ellos lo han visto. Y pues de la mano de su director, que en lo que a mí lo que pienso es que es un gran visionario musical y del negocio. Y tal vez eso, por AOE, razones musicales o no, eso algunos fans tal vez no dejaron, pero la banda siguió adelante y siempre ha tenido mucha gente. De pronto ellos musicalmente, esto que ves, me atrevo a decir, de cierta manera es un pedacito de rebeldía de poder ellos volver a revivir esos momentos especiales para ellos en la música. Pero está claro que si tienes una nueva banda y quieres mostrarte o probar suerte y exponerte ante los demás, tiene que tener nueva música. Ahí pues yo no sé si ellos sean grandes compositores. No, es un tema. A ver, tú sabes, Carlos, que el periodista como el promotor, hay veces que no puede contar todo. A ti seguramente como promotor y como gente que vive y convive con músicos constantemente en tu día a día, seguro que como amigo te cuentan los músicos un montón de secretos, un montón de confidencias. No, pero imagínate, no es de eso de lo que hablo, porque obviamente, imagínate, yo estuve 12 años trabajando con Mago de Oz. Sin embargo, soy un amante de la música y creo entender lo que esta banda, su dirección, la dirección de la banda y cierta ética de trabajo, por lo menos una visión hacia el futuro. Eso no es muy fácil de seguir para cualquier persona, pero sin embargo creo yo, y pues el tiempo y los datos lo demuestran, ha sido de manera exitosa lo que se debía hacer, pero pues con todas las personas... Sí, bueno, lo que pasa es que es difícil, es difícil ser el capitán del barco y decir dónde vas a descubrir nuevos tesoros. Así es. Eso es muy difícil. Tú imagínate Tony Iommi, músico legendario entre los legendarios, la de cantantes que ha tenido, ha tenido a Ozzy, ha tenido a Ronnie Gisdío, ha tenido a Tony Martin, una larga lista interminable, ha cambiado de estilo. Pero siempre a la sombra de Ozzy. Claro, claro, sí, por supuesto. O sea, yo hace poco, bueno, un amigo mío ha editado aquí en España una biografía de Black Sabbath y me preguntaba, yo aparezco en el libro, en un capítulo, hablando sobre Black Sabbath, porque él me pregunta, ¿no? Y me decía que para mí qué significaba la banda y tal. Y yo lo dije, o sea, yo si me tengo que quedar con una etapa de Black Sabbath, me quedo con la etapa de Heaven and Hell, con Ronnie Gisdío, en Pal Descanse. Pero sin embargo, sin embargo, siempre lo diré, Black Sabbath, si no Sea Osborne, no son Black Sabbath. O sea, es así. Es otra banda, ¿no? El Sabbath de Dio es claramente otra banda, la mitad de la creatividad es Ronnie James. Y bueno, de todas formas, se acaba esa etapa porque los Osborne y por el señor Arden y todo eso, ¿no? Y después ya no se pueden ni siquiera llamar así, es un tema muy triste. Sin embargo, obviamente, Tony Iommi fue el gran director de Sabbath, pero pues no sé si estaba en lo cierto en las direcciones que después tomaron. Hubiera sido mejor quedarse quieto. De todas formas, digamos que el caso Mago es una banda, y en mi opinión en lo musical, es una banda que está muy, muy lejos y muy por encima del resto de los artistas. No importa, es decir, quiero hablar como fan con la música, mirando, no importa si me gusta o no. Y que sus integrantes se separen, pues es normal. Sin embargo, cuando vas a probar suerte y tú lo has dicho, sí, la parte de recordar está bien, pero es que si no hay algo nuevo, ellos no son Mago. Mago está allá, ¿sabes? Un tema, ¿no? Bien, amigos, este es el final de la segunda parte de nuestra entrevista junto a Rafa Baza. Nos escuchamos en la tercera y última parte. Esto es Historias Rockeras. Mi nombre es Carlos Oñoro. Mi nombre es Carlos Oñoro. Mi nombre es Carlos Oñoro. Gracias.